Y no creerás lo que pasó ¿Qué es lo que sucede cuando en una partida de Squad Busters Eres el último sobreviviente de la partida? Que mueren todos, ya sea que tú los eliminas o que alguien más los elimine El día de ayer no sucedió esto Pero vamos a ver qué fue lo que pasó Y cuál es la recompensa por lograr esto A ver a Bo, creo que necesito... Ah, no, ya no necesito a Bo De hecho, ya no necesito a Bo Ándale, un Goblin No, hombre, me van a estar dando así, güey Así no voy a poder hacerla, güey ¿No me da nadie para farmear? Así como quieren que le haga Absolutamente nada para farmear ¡Matamos a este güey! Me lo llevo la chingada Lo siento, mi estimado Tenía que acabar contigo si quería que esto pudiera funcionar A ver, ¿al Kaiju lo mató? No, hombre, me va a hacer mucho daño ¿Lo mató este güey? Ese güey no va a ser fácil ganarle Ok, unas botitas para la velocidad Me morí, pero yo no estoy ahí, Blackie Se lo podemos complicar, ¿eh? Otro eliminado ¿Qué? Ya nada más quedamos tres ¿Cómo no lo mato? Adiós, primo Me mata Me mata Creo que con él puedo vivir en paz No, ¿cuál paz? Lo voy a matar Lo voy a matar a la chingada Vamos a usar aquí una fusión De rey a la... ¡Lo maté! Maté a todos, güey La primera vez que mató a todo un equipo, güey Digo, a todos los participantes ¡No mames! El único victorioso El único victorioso Excelente jugada Excelente jugada Él se me aventó Ya ahí metí Usé una llave estratégicamente Pues bueno, como pudieron ver Realmente no hay ninguna recompensa Puede ser que después agreguen alguna Pero por el momento no hay nada Nada de que sea un cofre especial Que tantas cosas había escuchado por ahí Pero no hay ninguna recompensa Por ser el último En quedar vivo Nos vemos en la próxima Hasta pronto Si te estás todo surve皆さん ¿No? Chau Chao Chao Chau Chao 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 Gracias por ver el video.